Hola, ¿cómo están? Tenía muchísimas, muchísimas, demasiadas ganas de grabar un vlog, nomás que no sabía cómo se vería con el celular. La verdad es que se me olvidó bajar la cámara, pero quería enseñarles del primer día que paseamos a domingo. Es su primer salida oficial. Apenas ayer la veterinera nos dio permiso de sacarlo. Estamos aquí en un parquecito por la casa, entonces les voy a enseñar cómo se la pasa domingo en su primer día. La verdad es que me encantaría traerlo suelto, que domingo estuviera solo, pero me da miedo que se me escape. Lo que me agüité es que había gente que ya trajo a su perro y, miren, dejaron su cagada, nosotros estamos listos para limpiar a domingo. Si llega a portarse mal, vean dónde andamos. Qué flow. Está muy bonito aquí, chicos, la verdad. Hay plantitas, todo hermoso, bonito. Y disfrutando aquí con domingo. Ya, domingo, ¿qué haces? Vente, vamos a correr acá juntos, ven. Ven, 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 ven. Corre, 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 corre. Ven, 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 ven. Corre, corre como estúpido también. No, ¿vas a hacer caca? No. Acaba de hacer caca, domingo, aquí. Ok. Wow, es un chorro de caca. Gente les enseñaría. No manches, salió más caca de la que... No se preocupen, se les prometo que ahorita limpio. Aquí me encanta cómo se ve. Disculpen que no traiga un estabilizador, ¿verdad? Ahí hay una fuente que prende de repente y es de colores, pero creo que está la noche. Todavía falta un brato. Mira, no le gusta traer su correa. La veterinaria me dijo que lo enseñara. Todavía me falta. Oye, cagaste. ¿Qué vamos a hacer contigo, cagón? ¿Qué vamos a hacer contigo, cagón, eh? ¿Eh, cagón? ¿Eh, cagón? Damn. Voy a tener que limpiar por tu culpa, eh. Están construyendo acá mi casa shot. Me tocó a mí la misión de ir por las bolsas. De verdad que traía muchísimas ganas de grabar un vlog o algo. Espero que les guste un poquito. Si les gusta, sigo grabando. Yo encantado, ¿verdad? Miren, déjenme les enseño por dónde voy pasando. Vean este flow. Perdón mis tenis todos sucios, pero son mis favoritos. De hecho, nunca hay gente por el mismo de... Como estamos en pandemia y semáforo rojo. Pero vean qué bonito aquí. Miren, ¿saben qué es lo chido de que los iPhone lo graben bien? Es que aquí no me dejan grabar, pero pues con el teléfono no hay problema. Vean que ya tienen un arbolito de navidad. Flow. Wow. Qué hermoso se ve. Joyita. Veo que hay una maga por si gustan venir a comprar algo. ¿Claro? Jale. Aquí está mi copa. Ah, miren. ¿Están bien acá, eh? Tenemos un arbolito navideño. ¿Cómo andamos? ¿Está fresco? Bien. Eso. Vamos acá a subir al departamento, chicos. Se los juro que traía unas ganas inmensas de grabar un vlog. Miren, ahí estoy de fondo. Traía muchísimas ganas. Si de verdad les gustan los vlogs, si les gusta este, que la verdad está muy improvisado hacia el máximo, sigo subiendo yo encantado. Ahora, el verdadero... Miren, el juguete de domingo. Este es el juguete favorito de domingo. Yo lo traí a chocarnos, ¿verdad? Perdóneme. Ahora es buscar las bolsitas. Podrían limpiar las cagadas del buen domingo, Wanda. No way. Ahora la pregunta es, ¿dónde guarda? Ahora las encontré. No way, chaval. No way. Déjenme, voy para allá, pues. Ven, ven, mingo. Ven, ven. Precioso. Deja, recogí con las motis. ¿Tú la agarras? Sí, que tal. Let's go. Mira, mingo, ahora te cuido yo. Vamos a ver. A tu mamá recogiendo la pupis, ¿o qué? No lo voy a poner de cerca, gente. Ya no se agüiten. No se preocupen. Nada más es de lejos. Para ver el proceso de limpiación. No way. Ya lo logró. Ya lo estoy haciendo. Tú puedes, honey. Oh my God. Grande ese domingo, ¿eh? No puede ser. Ahí tienen bolsos especiales para limpiar la caca de los perros. Nosotros ni cuenta. Domingo, ¿por qué no nos dijiste? Bro, what the hell? Avisa, domingo. Avisa. Miren, no puede ser. Sí tienen. Sí tienen y yo no sabía. Increíble, domingo. Avisa, bro. Más temprano. Oigan, dato interesante. Hoy es domingo. Día de domingo. Excelente, excelente dato. ¡Qué menso, qué menso! Mira, anda, mi amigo. Otra vez, tres lab. Correa mal, déjate cómodo. Ven, 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 ven. Está bien, pírate el perro, anda. Se lo regalo por cimbaros. ¡Domingo! ¿Cómo te la pasaste? ¿Disfrutaste, precioso? ¿Te han visto? Oh, precioso. Chicos, hasta aquí el vlog de hoy. Espero que les haya gustado. Tenía demasiadas ganas, como tienen una idea, de hacer un video así grabando algo así normal, algo nuevo, algo nuevo para nosotros, que fue la primera salida a pasear de domingo. Muchas gracias por todo el apoyo, chicos. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su me gusta. Comentenme si quieren que siga haciendo vlogs de cosas así que para mí sean nuevas. Yo estaría encantado de leerlos. Muchas gracias por todo el apoyo. Y bueno, chicos, nos vemos en el próximo video. Chao, hermanitos.